El día de ayer, el día miércoles 20, durante todo el transcurso de la mañana, un jurado integrado por distintas personas, representantes, funcionarios de instituciones vinculadas a la cultura de aquí de San Rafael y funcionarios municipales, entonces estuvo a cargo de lo que es la decisión de cuál va a ser el proyecto que sea a cargo de la vendimia 2020 para este primero de febrero, así que el quedó, se resultó por una casi unanimidad. El proyecto que se llama San Rafael, creador de sueños. Este San Rafael, creador de sueños, es una vendimia que va a apostar a incentivar, a inocular en todos los sanrafelinos y en todo el turista internacional y todo el turismo que viene interior de la Argentina a esta fiesta grande, inocular, volver a sentir las virtudes. Estas virtudes que las tenemos todos los días y las trabajamos todos los días, la fe, la esperanza, el amor, la templanza, la fortaleza, la justicia. Desde un escenario contundente, con un trabajo desde líneas minimalistas, donde no va a superponerse a la puesta en escena de los artistas, sino que va a ser una apoyatura y sin dejar la raíz, por supuesto, que yo soy uno de los defensores de la raíz, diríamos, folclorica y tradicional que tiene nuestra fiesta mayor de los mendocinos. Y no debemos olvidarnos que la fiesta de la vendimia tiene su propio género cultural y artístico y las cajas lumínicas también es un hito que es patrimonio de Mendoza. Incentivar a los jóvenes, incentivar a los jóvenes también para que se hagan hinchas de la vendimia porque necesitamos esa también herencia. Esa herencia que, ahora siendo otro hilo conductor, San Rafael, desde un principio que fue creándose, eslabón tras eslabón, formó esta cadena tan maravillosa que es una familia grande, San Rafael Grande. Y por sobre todo, también el público, mediante la puesta en escena, va a ser parte, no solamente va a ser, diríamos, espectador. Mediante ciertas puestas y ciertos formatos vamos a integrarlo y que sea parte y sea protagonista de este San Rafael, creador de sueños.